Música Destacaba siempre los deportes por mi fuerza pero no me sentía yo mismo Mas mi vida cambió al conocer a mis amigos y el culto ocultismo Todo era felicidad, nunca pensé que podría perder aquello que quiero Pero mi vida cambió al escuchar las palabras y ver morir al abuelo Escúchame bien que cumpliré cada uno de tus deseos A todos salvaré, mi fuerza entregaré dando todo lo que poseo Pero ese chico apareció y me explicó que no todo era como lo pensaba Que mis amigos estaban en peligro y van a morir si no hacíamos nada Mis amigos están en problemas y me quedaré aquí esperando No debo de dar lo que tengo, siempre luchar, siempre ayudarlos Pues claro que sí, los salvaré, no aceptaré otra salida Prefiero morir y salvarlos, arrepentirme el resto de mi vida Ahora voy a luchar, mírame, que no soy como el resto No importa si no te conozco, te ayudaré en este momento Si comerme este dedo es lo único que tenemos como opción Seré quien retenga este poder, seré el portador de su maldición Nunca cederé a este poder, me abruma este ser Pero lo detendré de estas maldiciones, no quedará ninguna Cargando en mi cuerpo el alma de su cuna Acepto lo que dice, si debo de morir que sea con un objetivo Comeré todos los dedos para que la gente viva en un mundo tranquilo Para qué quiero entrar en la escuela de hechicería Debería de irme, está claro, no quiero que nadie muera Por algo que estaba a mi alcance y que no hice Ahora miro para el frente, no pienso echarme atrás Aprendiendo con el sensei, lo apto para luchar Tengo nuevos compañeros, pero llegó algo que no me esperaba Un clase especial, ahora no me quedaré parado sin hacer nada Ahora estoy a punto de sucumbir ¿Qué debo hacer? Lo dejo salir Lo siento, no pensé que llegaría hasta aquí Vivir una larga vida, que yo debo de morir Pero he vuelto hoy, conozco a un chico que es diferente Aunque paso por algo malo que le hizo dañar a la gente No pude hacer nada por ese futuro y veo morir a mi mejor amigo No te necesito su cuna, yo acabaré con ese maldito Nunca cederé a este poder Me abruma este ser, pero lo detendré De estas maldiciones no quedará ninguna Cargando en mi cuerpo el alma de su cuna Nunca cederé a este poder Me abruma este ser, pero lo detendré De estas maldiciones no quedará ninguna Cargando en mi cuerpo el alma de su cuna